Las estrellas se encienden de una luz Como bailarines en el sed bajo la luz Dejo la moto que es roja y hace mucho ruido Y tapa el rumor del mar Y parece movido por manos de lavanderas Veo las lámparas brillar El pescador Giorgio está ahí Esta noche tiene ojos de melancolía Tiene miedo que el mundo cambie sin él Que suceda cualquier cosa sin contar con él Ahora que ya las estrellas no le guían más Y se orienta con las luces de un hotel Piensa en alemanes con los calcetines blancos Y en parejas que se besan sobre la playa Porque la vida es encontrarse Iluminar lo oscuro La vida es enfrentarse también bajo el sol Donde se encuentran mujeres sobre bicicletas Con los brazos desnudos y grandes tetas Piensa que el mar es un lugar Con mil rumores silenciosos Mientras la vida sigue ahí Atiendo en cada casa Donde hay gente, neón y publicidad Le llega el eco de canciones para bailar Y aquellas que tocan el corazón El vidio al hijo que está allí Y corre rauro Sobre su moto en duro Porque la vida es encontrarse Iluminar lo oscuro La vida es enfrentarse también bajo el sol Donde se encuentran mujeres sobre bicicletas Con el viento soplando en sus orejas La vida es luchar por ciertas carencias La vida es morir por esas cosas no dichas Y es allí donde cuentan los problemas Los problemas y las divididas Los problemas y las divididas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!